ALSEC es la Asociación de Lucha contra el Cáncer y solo nombrarla es sinónimo de prevención. Próximamente se inicia una campaña de prevención del cáncer de pulmón. Y en este caso, considerando que el 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco, enfocamos la prevención en cáncer de pulmón, en cáncer a la prevención al cáncer de pulmón. ¿Cómo marcha el consultorio de cesación tabáquica? Bueno, todavía no como lo hubiésemos deseado nosotros, pero las puertas están abiertas. Y siempre, incluso considerando que uno de los factores de riesgo más importantes en el cáncer de pulmón en el tabaquismo, siempre estamos haciendo difusión para que todos los fumadores, o sea, sabemos que el cáncer de pulmón está asociado al consumo y a la exposición del tabaco. O sea, a todos los que fuman, les invitamos siempre a que vengan a vernos al consultorio aprovechando esta posibilidad que tienen de atención gratuita a todos los pacientes, sobre todo sin cobertura, y donde también se les brinda cobertura de tratamiento. En el marco de esa campaña, ¿qué días van a atender aquí en la ALSEC y cómo se hace para acceder a los turnos y a la atención? Bueno, en el marco de esta campaña vamos a atender los días en forma gratuita por la mañana, los días 21, 23 de mayo y 28 y 30 de mayo. Así que pueden acercarse personalmente o llamar en forma telefónica al 446-5410, un teléfono fijo, donde se puede llamar de 8 de la mañana hasta las 18 horas para solicitar turnos. O sea, esta campaña es para, digamos, invitar a todos los fumadores que tienen una fuerte carga tabáquica. Carga tabáquica quiere decir que fuman mucho y desde hace mucho tiempo. Porque generalmente la edad promedio donde se diagnostica el cáncer de fumar está entre los 50 y 70 años. O sea, que tienen 20 a 30 años antecedentes ya de fumador. Y a que se acerquen a nosotros, como les dije, la atención es gratuita. Sería conveniente que vengan con alguna radiografía de tórax, porque, bueno, es uno de los procedimientos más accesibles a veces y que ayuda a hacer el diagnóstico precoz. Porque en todo lo que sea cáncer, lo más importante, los pilares son la prevención y el diagnóstico precoz. Las posibilidades de cáncer de pulmón se duplican y triplican, a veces con el antecedente de exposición laboral y también antecedentes de otros cánceres de primer grado. En la familia de primer grado, familia de primer grado, o sea, padres, hermanos. Así que todos esos pacientes fumadores o que se han expuesto al humo de tabaco, los invitamos a que se acerquen.